Hace más de 30 años invadieron estos terrenos. Las obras que hoy se construyen en el antiguo Triángulo de la Solidaridad les obligaron a salir. La coordinación de un programa interinstitucional les brindó cierta ayuda, sin embargo, algunos de ellos reclaman que no les llegó. Ante ello, hoy unas 100 personas, en su gran mayoría extranjeros, se manifestaron frente a Casa Presidencial exigiendo una solución habitacional. Imás, Imbo y Bambi, para que nos solucionen, porque hay peritos, o sea, pagamos cuatro peritos para que nos puedan pasar una casa, o como Horquetas, Horquetas Taz, son dueños de casa Horquetas, y Horquetas no ha girado la plata, el dinero, Bambi, para que a ellos se les puedan construir donde ellos ya son dueños de casa, o sea, de terreno, no tienen agua, no tienen luz, hay muchos niños ahí y no les quieren poner el agua ni la luz, entonces, todos nosotros nos reunimos junto con Triángulo, porque fuimos desalojados de Triángulo pacíficamente, del Triángulo de la Solidaridad, fuimos desalojados pacíficamente, gracias al Señor que ahorita nos brinda información, nosotros nos vamos a volver a reunir con ellos, si a nosotros no nos solucionan de nuevo, así como venimos, nos vamos a volver a presentar. Nos dieron el título y todo de lote, pero tenemos tres años de estar esperando y no nos construyen las casas, no hay derecho de agua allí, ya hemos ido a la sala de allá, he ido a la municipalidad y no nos resuelven nada, y el desarrollador como que no se mueve, no tiene interés en ese proyecto y estamos aquí, estamos esperando, ahí hay demasiados niños y aquí no nos quieren seguir dando el alquiler y para dónde vamos a agarrar, nos prometieron las casas, nos prometieron los alquileres hasta que se nos cumplió, la renovación de alquileres hasta que se nos entregarán las casas y aquí estamos en espera, ni el alquiler ni las casas, nos echan de las casas y nada. Tras horas de manifestarse a través de un asesor presidencial, se les indicó que revisarán los casos para dar solución.